¡Mira Batito, está ahí un rebote! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Y jamás si llega Formica... ¡Gol! ¡Gol! ¡Van a ganar gol! ¡Vamos a volver otra vez para Marino y llegó Marino! ¡Gol! El chico estuvia en centro otro cheque que estaba llegando... ¡Gol! ¡Venga Ortega! El botδ roddito tiene queben y vuelva suena Ortega... ¡Gol! ¡Para ahí! ¡Sigue salve de la minibasosa Bonf øhhhh! ¡Aguera gol, gol con la vira! ¡Aguera gol con la fir.. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.